Prende tu procesador, saludos que ya llegaron a la mejor organización, el famoso Bubimix, su princesa hermosa Lorena, por supuesto, la gente de Guadalupe Clásico que vienen caminando, pues nada más o menos acompañar a su lindo Simba en este programa super mega social. Paso amorcito, el famoso Cheli, el famoso Manomix, la cumbia del barco, la cumbia de la bahía, ¿quién es la cumbia de la bahía, güey? Ahorita la buscamos, vamos adelante y nos vamos con esta rolita, esto se lo voy a dedicar y les decía por supuesto a mi compadre, mi compadre, el famoso Oscar, toda la boquermanía, aquí en el gabacho, dice Simba, aviéntate esta rolita porque es uno de los cebas en la cual quiero que hagas un éxito y eso depende de todos ustedes. Vamos a bailar esta cumbia bonita, arriba y al sabor y al compadre este bonito sonido que se llama Simba. Vamos a bailar la cumbia de la secretaria con esa bonita, con esa bonita, con esa bonita rola que hoy tenemos para ustedes. Vamos a bailar esta cumbia bonita, arriba y al compadre este bonito sonido que se llama Simba. Cumbia. Venga, sabordo, la cumbia de la secretaria. ¡Venga, sabores! ¡Venga, sabores! ¡Venga, sabores! ¡Qué poquitos soñadores que me están envolviendo en tus cabellos! ¡Escucha! ¡Y tu carita tan bonita que siempre le acompaña una sonrisa! ¡Me gusta contemplarte! ¡Mi compañero famoso, bravo! ¡Vamos a probar tu nación! ¡El saludo para... ¡Ay, tú, César! ¡Ese es demasiado bueno! ¡En la introducción! ¡Reina Yepaomemeque! ¡Gl 36 Machuca! ¡Ese machuca puro barrio San Lorenzo! ¡No todos los reyes en las noches placas o perrones! ¡Me sí que me hubieran que les permettre de morir Y dice que ya me quieres secretar ¡Vamos a ver! ¡Dónde dicen que ya me there 좋아veño Y dice que ya me quieres secretar ¡Por 36! Escribeme una carta que hable de amor, pero si no me quieres entrar a ella, escribeme una carta que hable de amor, ya llegó el famoso Tintai, y te lo digo yo, y te lo digo yo, y te lo digo yo, y te lo digo yo. Cumbia Es un mensaje de un cariño Brava, pervidente, Diego Video filmación es el cumbia Es lo poder de contigo, Charly Esos sonidos soñadores que me están envolviendo en mis cabellos Y tu carita tan bonita, que siempre le acompaña una sonrisa Para contemplarte, secretaria, para poder robarte una sonrisa Oye, Charly, no se salve Venga, saludo, perro, hermano, por que maldita Y con bacheosa ¡Cumbia! ¡Cumbia! Y dice que ella me quiere secretaria Escribeme una carta que hable de amor Y dice que ella me quiere secretaria Escribeme una carta que hable de amor Y dice que ella me quiere secretaria Y dice que ella me quiere secretaria Escribeme una carta que hable de amor Y te lo digo yo Y te lo digo yo Pulido Y dice que ella me quiere secretaria Y dice que ella me quiere secretaria ¡Cumbia! A la puta Los dos borros están aquí El famoso bebéquio cuadrado Para Vamos a ver Y tu carita tan bonita Que siempre le acompaña una sonrisa Me gusta con qué 3 de diciembre nos vemos con sonido timbero Aquí en Guamantla En Sanagoza Donde se baila y se goza Vamos a ver Todas las aguas de la mañana Siempre que yo Todas las cantas de Sorrino en el grupo Sorrino y Zompi Vamos a ver Escríbeme una carta que abre de amor Que hace más amor Todas las secretarias del cine Se va Y te lo digo yo Señores, hasta ahí la cumbia de la secretaria Un poco modificada para todos ustedes Escríbete al canal Que vamos a tocar para todos ustedes Ahora sí, damos paso a los tres Amigos, salido de la calle Después de una larga ausencia Desde como 10 años Si no mal le recordamos Tuvimos cotorrea